Preguntaremos a Ali Rahmed Fekeli vino. Si es así, nos dirán de qué hablaron. Me ocuparé de usted, señora Lutfiye. Ayúdalo a subir al auto, ¿quieres? ¿Listo? ¡Ay, ya es momento de irnos! ¡Qué emoción! Tengo que hacerlo. ¿Qué sucede? Adnan y Hamine no están, hermano. ¿Qué le vamos a decir a Zuleika? Tenían que haber asegurado la puerta. Hoy, Zuleika, atrapada por una mentira, a las 6 y 45 de la tarde, por TLEP.